¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas a todos. Os traigo información de Crusting Racing para aquellos que estéis jugando el juego de desintereses, para quien los esté viendo y para los jugadores en sí, tanto los que juegan como los que lo ven. Y nada, me he enterado, porque he visto en Locked Activision y bueno, leyendo noticias y tal, que el día próximo 3 de julio iba a haber un gran parche en lo que viene siendo el Crusting Racing y la verdad es que arregla bastante cosillas del juego. Y mete otras muchas y corrija otras muchas que la verdad es que a pesar de que no hayan estado en el lanzamiento, pues agradecen que las vayan metiendo poco a poco. Y nada, comentaros un poco, supuestamente con este parche, ¿vale? Van a arreglar el error que comentaba yo en la Time Trial, que hace que se salga el archivo corrupto de cuando acumulas muchos tiempos y lo que hace es joder tu partida, es decir, te jode todo el progreso y lo recomendable es que después de cada partida, pues te guardarás tu archivo en la nube, en un USB, en algún sitio donde pudieras poder recuperarlo. Entonces supuestamente van a paliar eso, van a meter, vamos a decir, la primera temporada, por así decirlo, porque van a meter temporadas, son gratuitas, a todo esto hay que decirle que son gratuitas, y que lo bueno es que una vez que pasa la temporada, irá por, irá desbloqueando como los pasos de temporada del PUBG, del Fortnite, vamos a decir, de cualquier shooter, de Smite, pues van a meter temporadas, van a meter skins, van a meter accesorios, van a meter personajes nuevos y va a ser todo gratuito. Después, ya explicaré un poco mejor cómo se va a poder obtener una vez pase la temporada y ya no se pueda conseguir, porque en el fondo sí que se va a poder conseguir, ¿vale? Entonces, una vez van a solucionar eso, van a meter el Grand Prix, que es como se llama la temporada, y luego tienes, y los han llamado, por así decirlo, pues en otros son puntos, en el logro, por así decirlo, pues aquí le han llamado Nitro Points, tú vas consiguiendo Nitro Points para llenar una barrita, y se va a poder conseguir de todas formas, tanto de manera offline, como de manera online, como, vamos, vas a sumar y vas a poder conseguir los puntos, pero eso sí, tienes que tener mínimo el día del parche, el parche instalado, y te haber conectado una vez a los servidores del juego. Una vez hecho eso, vamos, puedes optar a todos los premios sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Algo más que quería comentar es que van a meter en multijugador las tablas de puntuajes, tanto a nivel de Grand Prix, es decir, de gente con mayor Nitro Points, como de puntuaje general, que, por ejemplo, si ganas una carrera, pues irás escalando más rápido, que si vas perdiendo y quedas en puestos inferiores. Entonces, va a ir un poco en esa mecánica. ¿Vale? Y eso, luego también se sumarán nuevos contenidos, dicen, a la zona de boxes, que ahora os pondré un poco para que veáis lo que es la zona de boxes, y, pues eso, meterán personajes, aspectos adicionales, decoraciones, vehículos, es lo que pone un poquito aquí en el blog, y eso, que también corregirán errores detectados en diferentes elementos del juego, pues algún error que me ha pasado a mí, que pego un salto y justo en el salto se queda como trabado, a lo mejor corrigen un poco lo de pista cloaca, no me ha quedado muy claro lo que van a hacer, y supuestamente también meterán personajes de lo que viene siendo, pues, si no me creo en este Grand Prix, creo que está una, la primera, la novieta de Crash, podemos decir, la primera chica Bandicoot que aparece, que fue en Crash Bandicoot 1, y va a ser como personaje jugable, y, pues eso, aparte de eso también se ha confirmado que las chicas, las Trophy Girls, o las chicas Trofeo, es que las chicas, llamar a las chicas Trofeo queda como un poco, no sé, raro, pero, las chicas que en el Crash Bandicoot, en el Crash Team Racing original, te daban los premios, salían el premio, te daban el trofeo, que salían con un paraguas, pues van a ser también personajes jugables, aunque no está confirmado que vaya a ser en, en este Grand Prix, así que de momento sabemos eso, y nada, os dejo aquí en el fondo, aparte del gameplay que estáis viendo, un poco lo que va a ser en boxes, ya os digo, todo el contenido va a ser gratis, no va a haber que pagar por nada, y una vez pase un tiempo, vamos a decir, X tiempo, no han dicho cuánto, pero una vez que pase cierto tiempo, las recompensas, por ejemplo, si está con una skin, pues al cabo del tiempo aparecerá en lo que estaréis viendo ahora en pantalla, que son los boxes, ¿vale? la Pit Shop, si lo tenéis en inglés, pero en español es los boxes, y aquí es donde podéis comprar, pues todos los autos, packs y demás cosillas, como veis aquí, pues, creo que me compro, pues tenía algún papo de sobra, me compro una skin de Dingo Dial, AN Trance, una skin de N-Trance, bueno, era muy caro y me pone agotado, pero bueno chicos, eso era lo que os quería comentar, que viene un gran parche, un gran parche que tendría que haber estado de salida, pero más vale tarde que nunca, así que nada, espero que os haya gustado esta información, tanto a los que jugáis Crastin Racing como a los que lo veis, porque la verdad que es un gran añadido, que debería de haber estado, pero por lo menos va a estar, han tenido en consideración, están muy volcados con el tema de la comunidad, los están escuchando, y la verdad que hacen bien, porque si hacen caso a los jugadores de antaño les irá bastante bien, así que nada chicos, por cierto, también está confirmado que va a haber un gran pricks, que es así como llaman a los battle pass, por así decirlo, el típico battle pass, pues aquí los llaman gran pricks, y va a haber uno de Spearow, o sea que por lo tanto se confirmará también Spearow como personaje jugable, y supuestamente metan algún mapa del juego original como carrera, es lo lógico, porque van a ir metiendo también mapas nuevos, así que nada chicos, esa era toda la información que os quería decir, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, un saldete, y hasta la próxima, ¡Adiós!